Al mar, baila ahora penados, camino lejos de aquí, al mar, al mar, manos limpias, corazón puro y viajo a enfrentarme a las olas que me dicen mi camino, que me dicen mi camino. Me sumerjo y las olas me revuelcan y me escupen, me vuelvo a sumergir y me vuelvo a revolcar. Cada ola un paso, cada herida un aprendizaje y me vuelvo a sumergir al mar, camino lejos de aquí.